Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Camilo, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en ESET. Bueno, muchas gracias por la invitación, soy Camilo Gutiérrez, trabajo como líder del equipo de investigación de CEL Latinoamérica. Nosotros básicamente lo que hacemos es tratar de entender cómo funcionan las amenazas informáticas en la región para, bueno, obviamente poder informar a todos nuestros usuarios y usuarios en general sobre cómo es el comportamiento de las amenazas informáticas, que se pueda entender ese funcionamiento para poder protegerse de la manera más adecuada. Buenísimo, además porque es muy necesario en este contexto mundial. Camilo, ¿cómo ha cambiado el panorama de este conflicto? ¿Realmente, como muchos intuían, se está yendo al campo cibernético la guerra o eso es solo habladurías? A ver, la realidad es que quizás el tema de todo este conflicto armado entre Rusia y Ucrania y lo que pudimos encontrar desde el equipo de investigación de CEL de algunas piezas, de algunos códigos maliciosos que fueron utilizados para atacar a Ucrania o para afectar a entidades en Ucrania, lo que sí pone de manifiesto es el uso de este tipo de ataques para desestabilizar lo que se conoce como las infraestructuras críticas de los países. La realidad es que no es algo nuevo, o sea, ya el hecho de ver amenazas informáticas tratando de afectar infraestructuras críticas ya lo habíamos visto desde hace unos años atrás. Por ejemplo, hace un tiempo también en Ucrania, como con un código malicioso, con una amenaza informática, lograron dejar una ciudad entera sin energía eléctrica durante un par de noches, o mucho antes de eso, también en Irán, cómo habían logrado afectar las computadoras que manejaban las plantas de enriquecimiento de uranio. Entonces, nada, obviamente que en este contexto se pone muchísimo más en evidencia el uso de este tipo de amenazas y obviamente también la necesidad de que los países tomen en cuenta la protección de sus infraestructuras críticas para no caer en este tipo de engaños o en este tipo de accidentes. Camilo, pero estamos en un punto en donde ya se ve el hackeo de vuelta, o sea, Ucrania le ha respondido a Rusia y estamos en ese hackback. A ver, la realidad es que sí se ha encontrado evidencia y se han visto casos de también algunos grupos que empiezan a afectar o a tratar de atacar infraestructuras en Rusia. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta si son directamente personas que están en Ucrania financiadas por el gobierno de Ucrania. Por ejemplo, hace un tiempo veíamos que el grupo Anonymous también empezó a hacer una serie de protestas hacktivistas afectando a sitios en Rusia. Eso no implica que esté necesariamente en Ucrania, pero bueno, si de alguna manera ponen evidencia esto de que en el ciberespacio pues también hay como una nueva dimensión en la cual se pueden dar este tipo de ataques y obviamente que también puede tener un impacto importante en la operación normal del país. Camilo, cuando hablas de impacto, ¿esto cómo impacta a los ciudadanos del común? Bueno, a ver, la realidad es que en este tipo de casos obviamente depende mucho del tipo de infraestructura o a dónde van dirigidos esos ataques. Por ejemplo, en el caso del ataque o de la desestabilización, por ejemplo, a entidades financieras, a entidades bancarias, pues obviamente eso puede traer una consecuencia para los usuarios que vean afectada la facilidad con la cual pueden hacer las actividades bancarias. Lo que te mencionaba también al principio, ataques que habíamos visto afectando una planta de energía eléctrica. Obviamente la consecuencia de eso fue que una ciudad entera se quedó sin energía, sin luz durante una noche completa. Entonces empezamos a ver que eso realmente para los usuarios también puede tener un impacto, si bien no se van a buscar afectar individualmente a usuarios, pero esos daños colaterales sí los pueden ver afectados sea en el normal funcionamiento de sus actividades diarias, el acceso a su home banking, no sé, en el caso de la energía eléctrica, plantas también de potabilización de agua, entidades de salud. Bueno, obviamente que el hecho de que puedan afectar ese tipo de entidades, de infraestructuras, pues obviamente va a repercutir en el normal funcionamiento de las actividades de las personas. Y claramente hemos visto algunos, como dicen, vivos que quieren aprovechar la infraestructura para, por así decirlo, recolectar algo de dinero por medio del phishing, ¿no? Tal cual. Desafortunadamente, pues obviamente que alrededor de todo este tipo de ataques y de incidentes se genera mucha curiosidad por parte de los usuarios de saber, de entender qué es lo que hay ahí. Y obviamente que hay personas que aprovechan toda esa confusión, esa curiosidad también muchas veces de los usuarios de querer saber a qué es lo que se están enfrentando, si los podría afectar o no. Entonces, engañan a sus usuarios, entren a este link para que vean información, para que vean un video de cómo funciona o de qué fue lo que ocurrió en tal lugar. O, como lo que mencionabas de este caso de los tokens, para supuestamente apoyar o ayudar a los refugiados de Ucrania. Entonces, para que haga su donación. Pero realmente, si el usuario no entra y verifica si la entidad que supuestamente está de traer esa donación es legítima o no. Entonces, también, obviamente, a la parte de esos ataques a esas infraestructuras críticas, están ciertas personas que aprovechan esa confusión, esa curiosidad de muchos usuarios para, como bien mencionabas, hacerse algún tipo de ganancia económica a costas, obviamente, de la información muchas veces de los usuarios. Bueno, y aquí me imagino que hay que tener mucho cuidado en redes sociales, ¿no? Porque han llegado mensajes de hola, soy de Ucrania, necesito que me consignes, que me ayudes, que me mandes. Todo eso no es aislado, ¿no? No es solo el correo, hay varios vectores. A ver, sí, la realidad es que, como siempre vemos con este tipo de amenazas o de incidentes que se basan en la ingeniería social, es decir, en tratar de engañar al usuario, pues obviamente que van mutando y van llevando, cierto, al usuario a donde se genera esa mayor curiosidad. Por ejemplo, no sé, cuando es época del mundial o cuando hay del mundial de fútbol, vemos que los engaños van hacia eso. Cuando hay Juegos Olímpicos y la gente está interesada y van hacia eso. Cuando empezó la pandemia, toda esta locura del COVID, también vimos que muchos engaños se fueron a eso. Ahora que la atención de las personas está centrada en este conflicto de Rusia y Ucrania, pues obviamente que utilizan eso como excusa para poder tratar de engañar a los usuarios. Y obviamente que los vectores por los cuales lo pueden hacer son un montón. Redes sociales, correo electrónico a través de mensajes de texto, a través de sitios web falsos. Entonces, obviamente, tratando de llamar esa atención de los usuarios, lograr engañarlos. Y obviamente, al final, lo que buscan en este tipo de engaños puntuales es una ganancia económica para sus atacantes. Ok, y hemos visto que algo muy temido por toda la audiencia se está dando, que es el malware, ¿no? Hemos visto el Hermetic Wizard, el Isaac Wiper y algunos otros. ¿Nos puede contar más o menos cuál es la dinámica que tienen este tipo de ataques? Bueno, estas amenazas que vos mencionas puntualmente son o fueron códigos maliciosos que desde el equipo de investigación de CED encontramos que se estaban propagando en Ucrania particularmente. Y coincidió que la propagación de esos códigos maliciosos de ese mal lugar afectando a entidades bancarias en Ucrania se dio un día antes de que empezara todo ese movimiento de tropas de Rusia hacia Ucrania. ¿Qué pasa con ese tipo de códigos maliciosos? Bueno, el Hermetic Wizard lo que hacía era tratar de propagar, ¿cierto? Llegar a una red, por ejemplo, de una entidad financiera o de alguna empresa y que se propagara solo a través de esa infraestructura, es decir, para tener un mayor alcance. Y el Wiper lo que hacía es, digamos, es un tipo de código malicioso que lo que trata de hacer es inutilizar la computadora, ¿cierto? A la cual logra infectar. ¿Cómo? Sobrescribiendo el sector de arranque del disco duro, reiniciando la máquina, de tal manera que cuando el equipo trata de reiniciar, obviamente no va a poder hacer, está corrupto y digamos que lo que va a hacer es que la máquina, cierto, ese dispositivo del usuario, pues va a quedar inútil, no va a quedar inutilizado y ahí es donde se produce, digamos, ese impacto alto en la continuidad del negocio de la entidad afectada. Camilo, ¿existen opciones de que eso se pude y llegue por aquí, por esos lares, como pasó, por ejemplo, con WannaCry? A ver, la realidad es que WannaCry fue algo muy puntual que, o mejor dicho, algo que empezó en Europa, es verdad, la propagación de ese gusano informático, de ese ransomware y se empezó a propagar por todo el mundo. La realidad es que la motivación para propagar WannaCry había una motivación económica, ¿cierto? Porque ese ransomware infectaba el dispositivo del usuario, te secuestraba la información a esa empresa y le exigía un pago para que le devolvieran la información a los usuarios. Entonces, de ahí que ese ataque fuera muy masivo y que tuviera ese impacto global que vimos en su momento. Ahora, con estas amenazas, con este Wiper, lo que vimos es que estaba muy centrado en Ucrania y en afectar esas infraestructuras puntuales o estas empresas puntuales en Ucrania. Es posible que lo veamos en otros países, es probable porque es una amenaza informática y de alguna manera demuestra, ¿cierto? Que ese tipo de códigos maliciosos de malware pueden tener ese impacto, pero la realidad es que la forma en la que se propagó y a donde estaba apuntado, lo vimos que se quedó en Ucrania. De hecho, nosotros en nuestro laboratorio de investigación hemos estado haciendo seguimiento y vemos que no se ha propagado en otros países. Entonces, la realidad es que no creo que lo vayamos a ver afectando a otros países en el mundo, pero lo que sí creo que es muy importante es que nos deja una lección aprendida al respecto de que, bueno, existen estas amenazas que pueden poner en caje empresas completas o sectores de la industria completo. Y, bueno, de ahí la necesidad y la importancia que las empresas consideren, ¿cierto? Ese tipo de situaciones y, obviamente, que puedan protegerse para que eventualmente no vayan a ser víctimas de este tipo de amenaza. Bueno, pero acá algo que siempre nos dicen en los videos, nos dicen, no, ya muy chéveres, nos encanta, pero ¿cómo nos protegemos a nivel de empresas? A ver, a nivel de empresas creo que lo más importante para las empresas y más en nuestra región es que tengan presente y que sepan y que entiendan que existen estas amenazas informáticas, ¿ok? Que esto no se trata de un cuento o de algo que podría llegar a pasar. No, ya lo vimos, cómo actúan, el impacto que tienen y además, entonces, el primer paso es decir, reconocer que existen esas amenazas informáticas, ¿para qué? La idea no es volverse paranoico ni mucho menos, sino al contrario, o sea, al ser conscientes de que existen esas amenazas, se va a poder proteger. Y la protección debería basarse, por lo menos, en tres pilares muy importantes. El primero tiene que ver con la tecnología de seguridad, es decir, contar con tecnología de seguridad en los servidores, en las laptops, en los computadores de escritorio, en smartphones, ¿cierto? En todo lo que se utiliza de tecnología dentro de la organización. ¿Qué me refiero? Tener un antivirus, tener soluciones de detección, tener un backup en el caso que lo requiere. Es decir, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, esa tecnología de seguridad puede ser mayor o menor, pero pensar en tener tecnología de seguridad. Segundo, la gestión que se hace de esa tecnología, y eso tiene que ver con mantener actualizados los dispositivos que se utilizan, los sistemas operativos, las aplicaciones, porque eso precisamente va a corregir esas vulnerabilidades, esos fallos que aparecen constantemente y que pueden ser utilizados por un atacante para propagar precisamente ese tipo de amenazas. Y lo tercero, cuando se habla puntualmente de empresas, es la educación a las personas, a los empleados. ¿Por qué? Porque en última, los empleados son esa primera línea, es cierto, que son los que reciben los correos que hablábamos ahora, los que entran a las redes sociales, es decir, los que son como esa primera línea por la cual pueden llegar las amenazas. Entonces, es muy importante que ellos también sepan reconocer, identificar estos correos falsos para que, obviamente, no vayan a caer tan fácil en los engaños y eso se pueda volver o convertir en un problema para las empresas. Ok, o sea, que el chiste que hacen en los ambientes de ciberseguridad es muy cierto, ¿no? Que el mayor hueco de seguridad está entre el teclado y el asiento. Sí, la verdad es que el usuario se convierte en ese eslabón, ¿cierto? Débil en esa cadena de seguridad, como lo decías, ese problema entre el escritorio y la computadora, entre la silla y la computadora. Y de ahí la importancia de eso, de tener usuarios que estén bien educados, también que sepan, que entiendan cómo funcionan esas amenazas informáticas. El impacto, uno, que puede tener en la organización, ¿cierto? En la empresa en la cual trabaja. Y también de manera personal, porque este tipo de amenazas también pueden afectar a los usuarios. Entonces, quizás en la medida en que sea más fácil para un usuario entender cuál es ese impacto, cuál puede ser ese problema que le puede generar esa amenaza. Pues, obviamente, va a ser más fácil para esa persona protegerse y, obviamente, evitar que estas amenazas se propaguen con mayor facilidad. Camilo, última pregunta, ya para dejarlo ir. ¿Hasta qué punto la desinformación llega a ser una amenaza informática, no? Bueno, ese es un punto clave y está buenísimo que lo toquemos también porque, a la parte que hablábamos ahora de estas amenazas que utilizan la ingeniería social, los engaños y demás, en este caso el tema de la desinformación, si bien no podríamos hablar que es una amenaza que va a buscar robar información o a obtener algún tipo de ganancia económica, lo que sí genera es mucha zozobra, mucho miedo, porque obviamente se empiezan a propagar un montón de videos, de noticias falsas. Entonces, eso genera especulación, que se comparte información por ahí que puede ser falsa de hacerse una idea, obviamente, totalmente errada de lo que está ocurriendo. Y, desafortunadamente, pues, obviamente también hay personas o hay grupos que claramente están interesados en desinformar a las personas. Entonces, si bien, digamos que es un riesgo para la forma en que como usuarios manejamos y nos manejamos en internet, y ahí la importancia de mantenernos educados, ¿cierto? De, ok, si recibimos un correo electrónico, si vemos un posteo en redes sociales, tomarnos 30 segundos, un minuto y verificar si eso que estamos viendo es legítimo o puede llegar a ser un engaño. Y, obviamente, si vemos que es algo, que es un engaño o alguna fake news o algo que no es legítimo, no compartirlo, ¿cierto? O sea, bloquear o no permitir que se siga propagando esa desinformación y denunciarlo, ¿cierto? También para que esa publicación sea dada de baja y nos siga llegando a más usuarios. Entonces, digamos que en ese punto sí tenemos una responsabilidad también como usuarios en poder entender, identificar ese tipo de noticias falsas, que no es más que eso. Quizás tomarnos esos 30 segundos, ese minutico de más, para entender qué es lo que estamos leyendo y así poder estar seguros que eso que estamos compartiendo es realmente algo legítimo. O si se trata de una noticia falsa, pues, obviamente, no seguir propagando esa desinformación. Perfecto. Muchísimas gracias, Camilo. Y, como siempre, lo esperamos en texetera.co. No, buenísimo usted. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, hasta una próxima próxima.